Música Bendiciones amigas, bienvenidas a un nuevo video Día de hoy les traigo unas ricas quesadillas amigas Y tengo 2 cucharaditas de linaza Tengo 2 huevos, 50 gramos de espinacas Tengo queso, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta Y salami Estas quesadillas amigas van a estar deliciosas, muy ricas Y vamos a la preparación Como en primer paso vamos a colocar a la licuadora nuestras espinacas Este es un desayuno o una cena ligera amigas Y muy deliciosa Quiero decirles que yo de esta manera es que como todos los días Y pues me ha resultado maravillosamente bien No les estoy enseñando algo que no me ha funcionado Voy a agregar también la linaza Voy a agregar el ajo Al gusto amigas La cebolla La pimienta Y llevamos a licuar Si usted ve amiga Que la mezcla se le esta poniendo bastante espesa Agreguele 2 cucharaditas de nata para montar O heavy whipping cream O este leche de almendra Para que este líquido quede un poco raro Que no quede tan espeso Y voy a seguir licuando Y voy a seguir mirando la consistencia Voy a poner media cucharadita de mantequilla A nuestra sartén Para freír nuestras quesadillas Una vez amigas que ya esta nuestra mantequilla derretida Voy a esparcir Y voy a agregar la mezcla Vamos a tratar la manera de extenderla De esta manera Ayudándonos de una espátula Estas quesadillas amigas Son muy pero muy deliciosas Y es un rico desayuno Donde pues va a integrar huevo Pero no lo va a ver presente ¿Verdad? Y pues de que manera para comer La linaza que también Que es muy buena en fibra Te ayuda a Con el estreñimiento Y muchos beneficios Que tiene la linaza amigas Se las recomiendo Ayuda a bajar de peso Y pues vamos a dejar cocinar A fuego lento Voy a poner una tapa Para que se vaya cocinando Por arriba también Mira amiga No necesitas batallar mucho Para desprender O despegar Ella sola se mueve Voy a agregarle El queso Acá adentro Y voy a poner Un salami Luego Me ayudo Con una espátula Y le doy vuelta Y mira amiga Así va a ir quedando Nuestra quesadilla Muy rica Van a salir Aproximadamente Dos quesadillas Vuelvo a colocar Mantequilla Y luego pongo La siguiente mezcla Expandimos Amigas De esta manera Esta nos va a salir Un poco más pequeña Y también Amigas Si usted quiere agregarle Salita Puede hacerlo Yo no le quise agregar Porque El queso Pues tiene Bastante sal Verdad Y seguimos Ahí cocinando Y luego pues Ya les muestro Nuestro desayuno Le seguimos Agregando Quesito Amigas A nuestro Desayuno Pueden comerse Uno En el desayuno Y otro Para la cena O Tomarlo Como un snack Amigas Porque pues Salen dos Me llena Muchísimo Uno Y pues Di la vuelta De esta manera A que se nos vaya Cocinando A juego Lento Voy a dejar Los macronutrientes Como siempre En la cajita De información De la mezcla Tu sabrás De que puedes Rellenar Tu quesadilla Solamente Te voy a dejar Los macronutrientes De la mezcla De nuestras quesadillas Y vamos A probarlas Amigas A ver Que tal Están Un consejo Amigas Si ven Que su mezcla Está bastante Dura Y este Puesta Que pase Por la licuadora Vayan Agregándole Poquito De agua Porque si Gracias 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 Amigas No olviden De compartir De darle like De suscribirse A mi canal Y que Dios Las bendiga Muchas gracias Adiós Salud 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 Gracias.